¡Gracias por ver el video! Hola, ¿qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en Valentino Rossi The Game Estamos en este menú en el que vemos aquí la trayectoria Vamos a comenzar en este gameplay la trayectoria Resultado de las votaciones que habéis hecho en el vídeo anterior En el primer vídeo que subí de este nuevo videojuego de MotoGP El resultado con 9 votos ha sido la más votada, la Red Bull KTM Ajo Y bueno, pues vamos a ello Vamos a empezar en Moto3 Como dijimos, como es de esperar Empezamos por la categoría pequeña, ya iremos subiendo Y bueno, pues hicisteis votaciones Aquí está el Leopard Racing Y luego ya el Sky que tiene a tope la moto También el Estrella Galicia, poquitos votos a tope Y el Red Bull KTM también a tope de la actuación del equipo Luego tenemos aquí también al equipo Ongueta Rivacol Y que bueno, que no tuvo ningún voto Así que vamos a formar parte del equipo de Brad Binder Bueno, pues seremos junto con Brad Binder Los mejores pilotos, supongo, del equipo Vale Vamos a seleccionarlo Y a ver qué pasa, porque no he visto nada Tampoco me he hecho spoiler viendo en internet En Youtube o lo que sea Y bueno, pues por lo que parece ya formamos parte del equipo Vamos a ver, calendario, vamos a ver qué tenemos Estamos aquí al final Todo esto que ya os comenté que me había ido pasando Sí, fijaros, ya que está He conseguido la primera posición en todo Menos en el rally que se me dio fatal No le he cogido el truquillo Sí que sé que soy capaz de estar no el 15 Sino un poco más arriba Pero siempre por detrás de Valentino Rossi En este no, pero he hecho algunos rally más En normal y he quedado segundo por detrás de Rossi Por eso lo digo, pero bueno Ahí está la cosa Pues vamos a la nueva temporada Vale Vamos a ver los email que tenemos Tenemos aquí Ahí está Se espera alcanzar la primera posición Vale, perfecto ¿Qué tenemos por aquí? Equipos de MotoGP Bueno, aquí supongo que podemos ver los equipos Las opciones Que a ver cómo lo tenemos Vale, nada Esto no tiene nada que ver con las opciones luego de De la carrera Bueno, pues las habilidades ¿Cómo lo llevo? Bastante bien Porque todo lo que he ido jugando Aunque no sea en trayectoria Pues he ido avanzando En lluvia poquito Porque no he tenido tantas carreras en agua Pero creo que voy bastante bien La bonificación de piloto tengo alguna Sobre todo de bronce Y esta ya la tengo entera La bonificación de condición física Ajá, kilómetros Acumular kilómetros Pues bueno, lo tengo ya conseguido Clasificación del campeonato Nada Y el piloto Pues lo tenemos Para que veáis Ya os dije El apodo que me he puesto Es el cohete De rocket Y Pues bueno Un poquito Para que veáis Cómo lo tengo Eso es todo Lo voy a poner todo rapidito ¿Vale? Para que Para que lo veáis Y Y tampoco Voy, voy rápido Lo podéis parar La equipación Bueno, ahora tenemos ya El mono del equipo y demás Eso es para atrás También tenemos para El Flag track y demás Y otras Ahí están los accesorios De De la Yamaha R1M Flag track y demás Y la equipación Pues ahora llevamos el mono Del KTM Del Red Bull KTM Bueno, pues vamos a empezar A ver por dónde va la historia Supongo que en el calendario Ahí está Los Sile Y vamos a empezar Pues vamos a ello A ver las opciones Cómo las ponemos 25% son 5 vueltas Estaba pensando en hacerlo Al 35% Y Tener más longitud de carrera Hacer los vídeos un poquito más largos Eso sí Sin grabar El fin de semana entero Aunque lo haga Es solamente la carrera Pero Daríamos más vueltas La IA está en realista Daños graves Todo activado Y por otra parte De momento Este vídeo Lo voy a grabar así Con 7 vueltas A ver qué tal Me queda de tiempo Y tal Y así Luego ya decido El freno combinado El freno combinado Es lo que tengo Activado El cambio de marchas Y el reparto De los pesos Vale En la posición Del piloto Los rewinds Los vamos a quitar Los vamos a quitar Y con eso Vamos a ir Vamos para allá Y bueno Ahora veo el menú Cómo va la historia Pero bueno Ya más o menos Lo he visto En las carreritas Que ha habido Antes de iniciar Esta nueva temporada Las que ya me he pasado En este modo trayectoria Al inicio del todo Y así que me imagino Que iremos ya A los entrenos Libres y tal Así que eso Ahora Ahora vemos Cómo lo hago Cortamos Y luego vemos La carrera Supongo Ahí está Tenemos tiempo Estamos en la sesión En la sesión De libre Luego nos tocan Todas las demás Lo único que Que hay cambiado Que puede ser Peor o no Bueno depende De lo que os guste Es que no se ve No estamos en el box Vale eso yo creo Que estaba bien Estaba bien Estaba interesante En este Lo han quitado Pero bueno Es una de las cosas Digamos Que estaba bien Pero que Quizás sean Un poco menos relevantes En cuanto a añadidos Del juego Que bueno Está bien que hayan añadido Otras cosas Antes que esto Me refiero Pero bueno Estaba interesante Vale pues Vamos a hacer un corte aquí Y luego os comento Cómo ha ido el fin de semana Y nos vemos en la carrera Decir que Si viera que voy Porque es que yo creo Que voy a ir bastante bien De ritmo De tiempos Pues ya veremos Lo que hacemos Qué planteamiento hacemos Si planteamos las carreras Saliendo último Como hemos llegado a hacer En MotoGP 15 Si intentamos hacer Alguna historia Pero lo veo complicado Para que sea más Difícil las carreras Así que bueno Ya lo veremos Y como digo Nos vemos ahora A la vuelta para la carrera Con todos los resultados De entrenos Y de quali Hasta ahora Bueno pues Ya estamos de vuelta Vamos a ver la información De las otras sesiones Cómo ha ido De entrenamientos libres Y hemos hecho un tiempo De 2.093 Muy justitos Pero si os fijáis En clasificación He dado dos vueltas La segunda He hecho un 2.079 A más de un segundo Estaba ya Navarro Fenati Binder Y compañía Bastianini Y demás El warmup No lo he hecho Sigue en esos tiempos De 2.09 Vamos a partir Por tanto En carrera En primera posición No lo he hecho No he hecho el warmup Básicamente Porque no tengo mucho tiempo Justo ahora Cuando estoy jugando Vale Y he decidido Pasar a la carrera Ya para grabarlo Bueno pues Primera posición Dorsal número 47 The rocket El cohete Vamos a arrancar A ver si es verdad Que arrancamos Como un cohete Y bueno El control de tracción Fijaros abajo Lo tengo también desactivado Ahí está a tope Y ahí está apagado Lo tenía apagado Empezamos Perdonarme Me he quedado El botón del pausa Me lío con los controles Del Formula 1 Y del MotoGP Bueno Del Valentino Rossi Bueno Vamos a ver Cómo vamos Porque si hacemos Unas vueltas Buenas Podemos hacer tiempos Como el de clasificación Y somos muy superiores Pero de momento Ya nos hemos metido En pelea Y esto puede venir bien Puede ser interesante Vamos a ver Cómo se desarrolla La carrera También para medirnos Aunque ya he jugado Un poco al juego Y tengo un poco De De balance Pero Bueno El balance que tengo Es que se me Hace complicado Luego adelantar Y demás Así que Adelantar Y sobre todo Avanzar Avanzar Entonces bueno Vamos a ver Siete vueltas por delante Lo estamos probando A siete En vez de a cinco En este caso En este circuito A siete Que es el 35% Y vamos a ver Cómo se desarrolla La velocidad Que tenemos Y demás Ahí Fastidiamos un poquito Al compañero He pasado de frenar Un poquito Y he alargado Aposta Para Para no fastidiarle Del todo Y bueno Parece que tenemos Aquí un grupo De cuatro Justo delante Nuestro Y por detrás Bueno Bueno Estamos abriendo hueco Vamos a ver Si podemos hacer La selección Y marcharnos Este grupito De cinco pilotos Y pues eso Como siempre Diferencia de trazadas En este caso En este circuito Tenemos Trazadas diferentes Y parece que nos Descolgábamos Un poquito Del grupo Pero bueno No va a ser así Y si nos descolgamos Podremos hacer Un buen tiempo Y recuperar Parece que Navarro Se queda un pelín Más atrás Aquí recuperamos Un poquito Acelerando Y ahí está Fijaros como En tan solo Una curva Ya recuperamos Por eso Que bueno Puede hacerse Relativamente fácil Como adelantemos A los pilotos El ganar La carrera Pero por eso Vamos a hacer balance A ver que vemos Ahí estamos Cogiendo ya El rebufo De Navarro Que parece que se queda Se queda cortado Adelantamos a Navarro Parece que ahora Nos atacaba ahí Pero bueno Metemos moto A la curva Continuamos por delante No nos va a adelantar Navarro al final Por fuera No Aguantamos posición Aguantamos posición Muy bien Navarro se está cortando Nosotros aunque nos cortemos En algunos momentos Aunque parezca que nos cortamos No nos vamos a cortar Si si Navarro Se corta Y están aquí Creo que es Bulega Binder Y creo que es Fennati Ahí está El Sky Que va Va bien aquí En Qatar De momento De momento Moto3 No suele ser Tan así Tanta Tan pocos pilotos La selección Tan Tan fácil Pero bueno De momento Se ha hecho así Navarro se está cortando Se va a ir al grupo De atrás Y no sabemos Si el grupo De atrás Esto Podrá llegar A contactar De momento Estoy rodando Al ritmo De estos Pilotos De estos tres pilotos De cabeza De carrera No estoy acelerando De hecho aquí Esta curva La he hecho lentísima Comparado con La velocidad A la que yo la hago Estamos reservando Un poquito de goma Estamos viendo En que partes Somos Vamos más potentes Para intentar Adelantar Ha habido Hay un par de curvas Que hemos visto Que acelerábamos Y salíamos mejor Este es un punto Bastante clave Porque son curvas rápidas Y depende De lo rápido Que la hagamos Ahí estamos Como acercamos Bueno Ahora demasiado rápido Yo creo que Estas más o menos Vamos en Igualados Y bueno De momento Nos puede esperar Una bonita carrera Vamos a entrar En la vuelta Tres Poquito a poco Vamos avanzando En vueltas Esta entrada meta Que la hacemos Muy diferente Ahí el piano No me gusta nada Porque ahí rebota Vamos a ver Si cogemos Un poquito El rebufo Perdonadme Si me abre Un poquito A ver Si estaba Con otras cosas Trenando ahí Un poco Con la moto Tumbada A ver si volvemos A recuperar Esa mínima distancia Y nos volvemos A pegar al grupo Y que parece que luego Como digo En carrera Parece que nos cuesta Más Sacar ese ritmo Atención que me paso Me escapan un poquito Bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a intentar Arrimarnos También el desgaste Del neumático Que de momento Va bastante bien Puede hacerlo Meya El control de tracción Unido a ese desgaste Del neumático Pueden Pasar factura Pero bueno De momento bien Sigue el hueco Con el grupo de atrás Y aquí es una zona Para Coger al grupo Ahí está Le cogemos Y esta curva Vamos a ver Voy a intentar Hacerla rápido Fijaros He tenido que frenar Porque me tragaba A Bulega Pero a Fennati Le teníamos ya adelantado Prácticamente Y a Bulega también Pero no había hueco Y he tenido que pisar El freno Bueno Estamos ahí Estamos en el grupo Con los Un poco los favoritos Me falta Navarro Que se ha quedado cortado Los favoritos Para el mundial Ahí está Brad Binder Quizás Fennati Aunque Al final Uy Hemos pisado el piano Y nos hemos ido Al final Fennati Pues eso Está Que sí que no 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 termina De estar sólido Ahí adelante Navarro Navarro Por ejemplo Ha sido Quizás menos esperado Que por ejemplo Fennati Que estuviese Me refiero En el campeonato Del mundo Peleando Con Brad Binder Que está peleando Ahí Navarro Entraba muy pronto Entraba muy pronto A la curva Error ahí Y perdemos algo Y perdemos algo de distancia Ahora Pero bueno En cuanto En cuanto Podamos Adelantar Alguno Intentaremos Hacer alguna Vuelta Rápida Hay que volver A engancharse De nuevo Hay veces que se nota Como que Hace un intento De derrapar Por el control De tracción Evidentemente Que lo tenemos quitado En las moto 3 Me va bastante bien En las moto En las moto 2 Y sobre todo En la moto GP Irá bastante peor Nos dará bastante Más problemas Pero bueno De momento Estamos en esta Categoría Nos centramos De lleno Y a pilotar Como sabemos Como hay que hacerlo Con la moto 3 Ahí está De nuevo Enganchándonos Al grupo Vamos a ver Si podemos De una vez Atacar Porque las estoy Pasando aquí Que me voy Para atrás Que vuelvo a avanzar Y me cuesta Menos casi llegar Que luego adelantar Ya os digo Por eso pueden ser Carreras interesadas En ese sentido Aunque parece Que tenemos Un ritmo superior Podemos intentar Estar aquí En los grupos De adelante Y sin irnos Con facilidad Para adelante Lo malo Como os he dicho Es que quizás Si adelantamos Una vez consigamos Adelantar Igual sí que nos vamos Del grupo No lo sé Ya habéis visto Que nos quedábamos Atrás Y hemos vuelto A cogerles Ahora me estoy Quedando en esta zona Vamos a ver Si me engancho Aquí en esta curva De izquierdas Para entrar en meta Y vamos a ver En meta Si hay algunas Opciones De adelantar Cuidado A ver si nos enganchamos Ahí intentando Ahí intentando engancharnos A Fenati Y a Binder Hay un huequecito Entre nosotros Y los líderes Y los líderes Y luego entre El interior de la curva Salimos mucho más rápido Apurando el piano He intentado meter al interior Pero ha cerrado A Fenati mucho No he tenido hueco Y no he podido buscarlo Ahí en el adelantamiento Bueno paciencia Estamos ahí detrás Lo estamos intentando Ya al menos En esta vuelta 5 Buscando el adelantamiento Gulega se queda definitivamente Va a ser una pelea 3 Espero que Podamos pelear Que parece que nos quedamos Pero Por momentos nada más Ahí está En esta la hemos hecho Bastante bien Esta también Avanzamos mucho Si es que no veo el hueco No veo el hueco Uy me ha abierto Un pelín ahí Bueno estamos Estamos detrás Estamos detrás Vamos a entrar En las dos últimas vueltas Ahí he acelerado Muy tarde Muy tarde Perdemos algo de distancia Vaya 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 Estamos entrando en el final Y hay que darle caña ya En recta aquí A esa distancia No podemos acercarnos Va a ser imprescindible Otra vez la vuelta Engancharnos Vaya por Dios Fijaros como os digo Que en tiempos Vamos muy bien Pero al final en carrera Estamos ahora en 2.09 Rodando Aquí nos enganchamos Un poquito Y sobre todo En esta de izquierdas Ahora Cerramos mucho mejor Ahí Ganamos algo de tiempo Al salir acelerando Pero sobre todo Vamos a ver si nos sale Como antes Estas dos de derechas Y lo podremos tener Ahí otra vez El grupito No tan bien Pero bueno Salimos acelerando Uy me he ido largo Apretando ahora Y saliéndome un poquito Vale ya estamos ahí Ya estamos ahí Venga hay que pelearlo En esta vuelta Ya intentar Adelantar Y vamos a ver Si podemos irnos un poquito Hoy hemos metido A Binder ahí Un tortazo Hemos metido La punta de la moto Bueno Continuamos ahí Vamos a intentar Hacer otra jugada No me sale En esta macho Es que no puedo No puedo hacer Como hacía En el otro MotoGP Además De alargar Y luego Por el interior No puedo Me está costando Ya digo Adelantar un huevo Vamos a ver Si podemos Hacer algo Aquí entramos mejor Al interior Porque iban ellos Muy cerrados Vaya vaya El piano Me abro al piano Y es lo que me perjudica más Salimos de aquí rápido Venga vamos a entrar A la última vuelta Fundamental Y pegados En recta En esta vuelta Ahora si Ahora si Perfecto Vamos a abrirnos Por la izquierda Van a pasar Ellos por delante Cerramos ahora Mejor Aún así Hay un huequecito No lo he gestionado Del todo bien Pero si Parece que podemos Tener rebufo En esta vuelta Vamos a coger El de Fennati Que parece que Binder adelanta Vamos a ver Por aspiración Adelantamos Vamos a ver Si podemos tirar En esta vuelta Si es que no nos mete En moto Vamos a ver Binder por detrás Sacamos una mínima Ventaja Ahora en esta curva Tiene que ser Que aquí sabemos Que vamos mejor Ay me he metido Mucho por el piano Sacamos una mínima Ventaja Vamos a ver Además ya El neumático Algo más castigado Sobre todo el delantero Supongo que por las frenadas Nos va a dar Algo más de problemas Pero bueno Lo podemos gestionar Si ya Es un poquito Más complicado Manejar la moto Pero bueno Lo estamos llevando bien Yo creo Salimos de aquí Parece que tomamos Algo de ventaja Binder por delante De Fennati Cortamos muy bien Ahí la trayectoria Hacia afuera Para mantenernos En la curva En la trayectoria De la curva Y poder hacer Está bien Hemos hecho Rápido Pero bueno Podría hacerse mejor De todas formas Ya digo Ahora ya la moto Va peor Hay que tener cuidado También con las caídas No obstante Sacamos ventaja En cuanto nos hemos puesto Delante Hemos tirado Con pista libre Fundamental esta zona Ya digo Porque esta zona Ahí Muy rápido Si señor Ahí está No la hemos hecho Muy bien Nos pueden acercar Pero hay hueco Hay hueco Hay hueco En próximas carreras Espero poder atacar Un poquito más Dar un poco más De juego antes Que al final Ha sido un adelantamiento En recta Pero yo creo que Bueno La carrera Ha estado Intrigante Cuanto menos Tenemos ventajita Para esta curva Vamos a tomarlo Un poquito más Por dentro Ahí Ahora Que mal he salido A meta Cuidado que con las aspiraciones Aún así Cuidado que esto Es muy largo No creo que lleguen No van a llegar No llegan No llegan No llegan No llegan No llegan Y no me dejan Hacer caballito Bueno Primera posición Hemos logrado Muy inteligentemente Adelantar en recta En la última vuelta Para tirar a fondo Y al final 2-8-6 Que no sé si ha sido La última vuelta Bueno Ya sabéis Que tengo ritmo Para estar En 2-8 Bajos Incluso Porque hemos visto Un 2-7-9 Creo que era Un 2-0-7-9 En la vuelta De clasificación Así que bueno Creo que ha estado bien La carrerita dura Por lo que veo 15 minutos A 7 vueltas Si yo creo Podemos hacerlas así Podrían quedar vídeos De unos 20 minutos Este igual Será más largo Porque hemos empezado Ahí un poquito Viendo el panorama De esta trayectoria inicial Y al final Fennati Que ha adelantado a Binder Y se ha colocado ahí Bueno pues Fennati 20 puntos Nosotros empezamos Como en pie 25 Y bueno Seguiremos viendo Las próximas carreras De momento voy a seguir así Y si veo que Al final Cogiendo un poco de ritmo Voy sobrado Igual Hacemos las carreras Sallendo últimos Pero bueno De momento Así está bien Esta carrera ha estado Yo creo Interesante A mi me ha faltado Un poquito más De adelantamientos Con los demás pilotos Porque siempre me quedaba Un poquito Los cogía Y hasta la última vuelta No he adelantado Y ha sido en recta Pero Pero bien Bien Yo creo que ha dado O puede dar juego De aquí en adelante Si metemos un poquito Más de adelantamientos Bueno Pues Pues nada más Aquí lo dejamos Porque ya el calendario Apunta a la próxima carrera Misano Misano que tenemos Ah Ostras Tenemos Carrera de Yamaha R1M Que bueno No me había fijado Vamos a ver Hay grandes premios Ahí está Y también tenemos Entre carrera y carrera Tenemos flat track Luego Bueno bueno Pues esto Vamos a ir haciendo gameplays Igual Igual Como para Las carreras normales De Del campeonato Para esta es igual Así que el próximo Gameplay No será del campeonato del mundo Pero será una carrera De la Yamaha R1M Así que quedará interesante Yo creo Ese gameplay Nada más Nos vemos En el próximo Vídeo A ver Esto Ahí está Ahí está Bueno Y lo veis en los comentarios Pues eso Disfrutaremos de esa carrera En el próximo gameplay Nos vemos Un saludo a todos Y nada Si tenéis alguna sugerencia De esto que hemos estado hablando De Cómo plantear la trayectoria En los comentarios Lo podéis dejar Pero bueno Yo creo que de momento Vamos bien así Y nada más Hasta la próxima